La verdad no sé cómo explicarle así... Es un evento excelente para el pueblo de Guatemala, para que ya nuestros gobernantes pues se pongan la mano en la conciencia que ellos están trabajando para nosotros, la gente guatemalteca. También a los diputados les hago un llamado para que trabajen así honestamente y no llevarse el dinero del pueblo con la corrupción. Guatemala mostró ayer la fuerza que tiene, ya que el 75% somos indígenas y nosotros somos el pueblo porque no es justo que unos cuantos diputados manipulen toda esta nación. Estoy de acuerdo en las manifestaciones. Es una manifestación que se dio con gran participación de la población guatemalteca. Entonces yo anhelo para Guatemala que un día pues haya cambios para beneficio de toda la sociedad. Considero que Guatemala tiene el derecho de poder exigir porque él fue el que eligió. Lástima que no están cumpliendo con lo que dijeron en campaña. Pues pienso que es una gran forma de expresar la libertad que tiene el pueblo porque están manifestando sus derechos, están manifestando que pueden ser libres. Ojalá porque el pueblo de Guatemala sí logre lo que se está buscando para todo el pueblo general, de que se depura el Congreso más que todo y que también el presidente sea enjuiciado por los actos que está cometiendo. Muchas personas estuvimos en la plaza alzando nuestras banderas, gritando, cantando el himno. Entonces fue un fervor muy bonito, se sintió un sentimiento de cooperación, no hubo violencia para nada. Tenemos que levantar como voz de Guatemala que somos y sobre todo respetar también la libre expresión. Nosotros tenemos voz y voto y si no lo hacemos valer tampoco podemos decir quién lo hizo o cómo lo hizo o quién lo opinó. El paro nacional tiene realmente mucha relevancia y mucha importancia. Porque la sociedad está cansada y realmente no lo veo como una distracción ni lo veo como una sublevación.